Y le decía, suéltala, entrégamela, entrégamela, suéltala. Le decía el matador a mi esposo. La semana anterior fue muy preocupante para la población dominicana por los hechos delictivos y de violencia que se produjeron, particularmente los acribillamientos a balazos del exteniente de la Policía Nacional en Santo Domingo Oeste, Cirilo Portorreal, y del teniente coronel de esa misma institución y adscrito a la Dirección Nacional de Control de Drogas, Orlando Estepan de la Rosa, acaecido en Arroyo Hondo, en el Distrito Nacional. Esos dos hechos de sangre, sin dudas, estremecieron a la sociedad dominicana que no dejaba de preguntarse cuándo es que las autoridades van a parar tanta violencia y criminalidad. Pero la semana que finalizó no fue diferente. Comenzó con tres muertos la madrugada del domingo en una discoteca de Villa González, mientras que la madrugada del lunes los muertos a balazos eran cuatro y los heridos, ocho, en el sector La Yagüita, del barrio santiaguero de El Ejido. El miércoles la criminalidad se trasladaba al municipio de San Francisco de Macorís con el acribillamiento de cinco balazos del excladiador de lucha libre y ahora dueño de un gimnasio conocido como el Bronco del Cibao y cuyo nombre de pila era Starling Jiménez. Otra víctima de la criminalidad fue el joven peluquero de San Cristóbal, Ángel Reyes, quien se movía en lo que denomina música urbana bajo el nombre de Urbano el Científico. También fueron asesinados de forma brutal Julio de Peña Rubio, hermano del ex gobernador de Barahona Pedro Peña Rubio, y Francisco García, ambos de 62 años, este último seguridad de la casa del ex pelotero de Grandes Ligas, Mélido Pérez. De seguir contando hechos violentos y sangrientos, la lista podría hacerse muy extensa, razón por la que la población está muy preocupada, lo que ha llevado a las autoridades, incluido el presidente de la República, Luis Abinader, a anunciar varias medidas que se espera se concreticen y den frutos que la ciudadanía pueda palpar. Mientras tanto, cada persona debe cuidarse de no ser agredida y la población debe seguir demandando para que las autoridades, particularmente la Policía Nacional, como protectora del orden público, cumpla con su deber de garantizar la tranquilidad y seguridad ciudadanas y así la República Dominicana mande la señal al mundo de que no somos una jungla, sino un Estado con sus atributos, a pesar de las deficiencias que aún arrastramos, como un país en vías de desarrollo. Abelino García, paso a paso.